saludo señores aquí estamos en vivo si no me traen a blanquito ceballo aquí para que me salude no empiezo el programa he dicho si no me traen a blanquito aquí no empiezo el programa coge ese micrófono y salúdenme porque usted es el suave mi hermano buenas tardes buenas tardes para todos ay 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 no rai pero lo que tú le haces a uno esto no tiene madre por dios atención a los empresarios atención a los canchanchanes atención a raul y atención a daily miren como que este señor me trata miren como me abraza sin embargo ustedes a mí me tienen olvidado hermano que gusto saludar no el gusto es mío el gusto mío ya tú sabes para mí es un gran placer estar aquí con ustedes saben que se les quiere de verdad y la gente sabe que blanquito siempre siempre está aquí en su pueblo trabajando así es así así no 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 hay problema no sabe que hay cariño un abrazo a los muchachos muchísimas gracias señores aquí estamos en vivo en vivo desde lo que será el proyecto del nuevo edificio del centro médico gran poder de dios en breve hablamos de esta actividad mientras tanto queremos agradecer una vez más a todos ustedes que nos acompañan en vivo con esta transmisión a todos ustedes que ya hacen conexión por las diferentes plataformas redes sociales los que nos verán posteriormente por youtube un saludo un abrazo a toda nuestra gente de santiago rodríguez donde quiera que estén si estás aquí si estás allá donde quiera que estés te saludamos desde tu patria chica este es un esfuerzo de comunicación es una intención es una forma de llevar de llegar de compartir de transmitir de todo lo que es de su interés pero sobre todo lo que tiene que ver con nuestra provincia santiago rodríguez en vivo estaremos en cualquier lugar pronto vamos a acompañar a nuestra gente de cacique monción con motivo de sus fiestas patronales un abrazo a nuestra gente de cacique que celebran sus fiestas así es que gracias muchísimas gracias por estar aquí en vivo con nosotros doy paso a rafa hasta por aquí rafael manuel para que hablemos un poquito en mil también creo que se va a integrar un poco más adelante y para para compartir contigo para estar contigo en vivo antes que tú me entrevista estaba arreglándome el pelo para salir bonito para que las personas la gente de la gente de monción no puede no puede hacer un poquito más bonito de lo normal gracias al mundo gracias el vantico que se han trasladado con la unidad móvil con esta unidad móvil con ahora para 4k rafa ahora vamos directamente a la gallera adelante desde la gallera atención vamos a la gallo rafa como si donde estamos ahora mismo en una calle la unidad móvil a la unidad móvil pero esto es grande rafa emil cuántos metros que tiene estos metros que tiene estos mil mil 142 metros cuadrados en breve el ingeniero empírico para esos datos mire el mundo infante y la persona de emoción que no están viendo aquí allá en mil ya es ingeniero empírico y el mil te da operar todo esto que usted también no hay fue el que se bajó y dijo esto hay que hacerlo así empírico el muchacho elevado el título para pero pero en mil si él no tiene no tiene hay persona que dice yo voy a hacer no me ejecuta ya lo que tuvieron hace ya me ejecutó y terminó ya está la factura pague nada aquí se va a construir lo que va a ser el tercer edificio que abelgarán las instalaciones del centro médico rampo de dios va a ser una torre de 10 niveles donde va con constar de todas las tecnologías posibles y sobre todo que va a seguir existiendo las mismas atenciones con la misma calidad humana que actualmente tenemos en los dos actuales edificios rafa este solar está justo al lado del primer edificio verdad que sí si viene este viene siendo en la clínica en la 53 está viendo siendo el 51 y está viendo siendo la 49 justamente estamos al lado del primer edificio que la doctora gómez el difunto collante compraron en la calle san ignacio número 53 estamos al ladito tan al ladito va a ser que el edificio que se va a construir en su momento se va a emparejar con el edificio viejo por eso es rafa entonces este edificio viejo como ya le vamos a tener que llamar el edificio el edificio viejo y si usted se da cuenta ya todo lo que la estructura vieja en su momento también va a ser remozado como si el edificio tiene 32 años ya es un chasis viejo pero hay que meter un motor nuevo mantenimiento y ponerlo acorde con la nueva exigencia que usted que yo que usted que todo requerimos cuando vamos a otro centro también lo visual rafa pero sin embargo cuando esto se hizo era algo de primera sí sí viene siendo tan de primera que mamá nunca es estimado en esfuerzo y recursos para hacer una buena zapata para hacer un buen edificio tan así que donde estábamos nosotros antes de ponerle la mano se pagó unos estudios de suelo que no confirmaron o no iban a descartar de que se podía hacer dichas construcciones no es que aquí se va a construir no hay unos estudios de suelo que dan lo que nosotros queremos hacer en este momento perfecto rafa proyectos más importante para ustedes porque tiene que ver ahora directamente con las condiciones para atender a los pacientes directamente porque el centro de medicina avanzada el que está allá ahí está la unidad de hemodiálisis y yo siempre le digo a la gente que el edificio que está allá eso no tiene nada que ver con la clínica que hacer la casa de familia indirectamente tiene que ver pero directamente no tiene nada que ver porque esa es la casa esa es la casa la farmacia está ahí pero a nivel de lo que es el consorcio y la compañía clínica de rampo medio no tiene nada que ver ahí viven a más sus propietarios pero después nada la familia y no hay no damos consulta ni internado y tenían que tener lugar porque ustedes lo sacaron de aquí lo damos cuchitría y pegado todo el mundo ahí en pegotado una farmacia que habían dos empleados ahora hay como ocho no la reproducción no se podía dar que a ustedes lo desalojaron de aquí los madrugas que paloma no desalojar mamá no desalojó mamá dijo mis hijos lo voy a desalojar para algo más cómodo de dos niveles donde ustedes estén era así como te dijo que no desalojaron el problema de aquí para allá sí claro claro que había que hacer esto aquí había que hacerlo había que mamá siempre ideando mamá dice que éste cree ya que ya es su última edificación dice ella hasta que dios le regale para que los hijos entonces con miel sigan construyendo yo soy el que ejecuta los pagos por aquí el ideólogo el que resuelve que el ingeniero empírico brado también da sus ayudas pero el ingeniero empírico es aquí el presente emil esta etapa ya lo primero es que están los solares entonces ahora después de esto el proceso hay todo un orden que tiene que ver con las disposiciones legales los asuntos de obras públicas los los tecnicismos pero ya la primera parte está hecha que es el solar el solar como te digo buena tarde la mente y al público que no visita en tu canal y todo nosotros la gente nosotros fíjate mira la temática con la cuestión de los permisos ya está eso ya está gracias a dios pudimos ya conseguir los permisos es una burocracia que hay que cumplir tú sabes que lleva su tiempo se lleva su tiempo y esta clínica quizá pudo ya está en un quinto nivel pero su tiempo tiempo pero ya la temática y se aplicó aquella frase ya registrada no es fácil no es fácil y en verdad no es fácil no es fácil porque oye mucho mucho dolor de cabeza mucho mucho pero lo importante es que dios nos ayudó a desenvolver este rollo y ya gracias a dios como como bien tú lo sabes el domingo se va a dar primer picazo ya ahí comienza lo que es la parte técnica el socavamiento de terreno porque lleva un sótano se me dijo el ingeniero me según me estuvo contando se va a acabar aquí 10 metros hacia abajo aquí abajo lo que va a haber un tipo de parqueo y una cuanta cosa perfecto emil allá en la esquina después de donde vivía la señorita activa ahí está el parqueo de los médicos ese es el parqueo de los médicos aquí también vamos a tener un área de parqueo a nivel subterráneo a nivel subterráneo y quiero que sepa que en esa esquina donde tú dices allá va a haber también un edificio de parqueo ya está contemplado porque para las aprobaciones de este terreno hay que cumplir con cierto número de parqueo entonces con eso que teníamos allá no cumplíamos ni siquiera con él y tenemos el espacio físico y tenemos el espacio pero aún así tampoco cumplíamos entonces qué tuvimos que hacer y dejar lo que es una torre de parqueo para que cumpliera con el proceso y la aprobación de los planos que estamos como dice el libro estamos legal exactamente emil viene un elemento importante y es bueno que la población también nos dé la mano ahí todo este proceso conlleva una movilidad en todo el entorno significa que vamos a tener camiones equipos pesados o sea aquí va a haber una movilidad fuerte de sí sí déjame explicarte esa parte cita mira en el día de hoy precisamente hoy hablábamos de ese tema del asunto del tránsito aquí se va a trabajar con dos equipos uno en la mañana y uno en la noche por el mismo problema de tránsito entonces qué va a pasar va a haber mucha lámpara si tú después va a ver porque el tránsito en la noche es más lento lento entonces vamos a aprovechar lo máximo que pueda en la noche para entonces ya en la mañana porque en la mañana aquí no se puede nada no no se puede entonces lo que no se haga en la noche entonces se busca la manera de lo que se haga en el día no tenga que ver con el tránsito perfecto emil hay una parte mañana el domingo que es protocolar y nosotros seguimos valorando el hecho de que en la agenda del presidente de la república se incluyera esto yo sé que para ustedes esto más que todo es una especie como de apoyo de de solidaridad porque lo que ustedes están haciendo es invirtiendo 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 y tú sabes más que nada buscando que que nuestra provincia tenga más empleo manía porque tú sabes que aquí no lo tenemos todo pero si de aquí a que sea que este edificio que se yo contamos con un personal de 100 personas de directo bueno se está contribuyendo con lo que en la provincia perfecto emil no se puede decir así con exactitud pero ya el proyecto arranca definitivamente si ya el proyecto el domingo primer picasso ya viene la logística de lo que son las montadas de la lámpara cómo va a ser tema del tránsito porque es un tema que tenemos que complicado es complicado de hecho antes de ayer cuando estaban aquí la gente de lo amé es una parte que hablábamos que es una parte técnica que hay que solicitar unos permisos por lo a mí porque hay que pagar tránsito el ayuntamiento contamos con el apoyo del ayuntamiento en mano de brainy que nos va a ayudar bastante con esta parte si yo 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 por eso lo saco el tema porque es lo que tú señalas o sea hay un aspecto que es de operatividad y no es verdad que con camiones entrando y saliendo para acá el tránsito va a estar normal por las águinas no 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 aquí esta es una parte que hay que ver cómo vamos a sanar esa parte siento un camión que se yo y va a durar cinco minutos bueno porque pasen cinco minutos porque aparte de eso acuérdate una clínica y si llega un vehículo servicios servicios no podemos pagar el tránsito porque viene una emergencia es un tema que hay que saber cómo pero hay que informarlo hay que informarlo que la gente lo sepa y por eso nosotros lo sacamos a revolución claro porque en la práctica se va a dar y educar bien a la persona porque habemos de personas que que habemos vemos que hay que dar un tránsito rápido porque que me dice ahí se quedan ahí dormidos entonces hay una logística que hay que trabajarla bien y creo que si eso se puede exactamente exactamente sopla mucho la brisa aquí por lo que se ve por lo que se nota además de que está haciendo brisa tenemos mucho terreno tenemos espacio para hacer de este un gran proyecto es un gran proyecto y es algo que no es solamente de la familia gonzález gómez ni es un proyecto de la provincia no entiende un proyecto que va a bajar la provincia entera y que se yo viene dos y te lo puedo prometer a ti a la población y a lo que nos están viendo de que va a ser algo bien va a ser algo con todos los estándares como lo necesita la provincia 10 niveles 10 niveles hacia arriba y uno hacia abajo entonces estamos hablando de la práctica de 11 sí porque de abajo se cuenta ok cuánto tiene este no es lo que tiene 8 8 este que viene aquí va por encima de aquel no es fácil pero hay que hacerlo tú sabes y tú sabes que hay que aprovechar incluso el mismo terreno porque acuérdate que todo es un nivel pero que de un plato ese plato el otro solar como no tenemos para donde coger ni para allá para acá bueno pues le damos para arriba como tiene como tiene y como debe ser emil ya algo así como muy muy hacia adentro que les ha dicho la doctora bueno la doctora está muy emocionada tú sabes que la doctora tiene una vez saben que emil nunca le ha dicho casi nunca mamá sino la doctora como conmigo habla de la doctora la doctora marisa entonces emil no me dice todo porque la doctora la doctora me dijo que dice la doctora lo que está muy emocionada y qué sé yo ya está muy emocionada porque ella dice que ella no lo hace ni siquiera por ella ella dice que ella tiene que dejar un legado a su provincia quizá no muera nunca y me quedé aquí y me quedé aquí como dice ella pero ella la satisfacción que tiene de que le si le prometan a la provincia de santiago rodríguez de que si le va a ser un proyecto de calidad como la gente se merece realmente rafa a mi favor yo voy a preguntar esto al hombre de los eventos al hombre de la de la farándula porque tiene tú no manejas en algunos temas así como rafa con los protocolos rafa hablame un chiste el evento del domingo porque hay una parte que ustedes no la manejan que lo de las invitaciones para la gente entrar cuando está aquí el presidente esa parte cómo se va a hacer para que la gente no se entienda bueno dice según dicen los familiares de la familia gonzález gómez porque yo soy un portavoz de ellos que hubo una lista que ya la lista se mandó a la presidencia donde se mandó la cantidad de invitados que iba a hacer si hubiese sido por la familia se invita el pueblo entero venga pueblo venga gente venga municipios pero hay una cantidad mínima que teníamos que cubrirla y ya la lista fue cerrada así es que si usted no está viendo está invitado luego a ver los vídeos porque va a haber una serie de periodistas que van a recoger las incidencias bueno escúchame rafa es bueno decirlo porque lo que tú dices o sea hay una parte que no la controlan que no la manejan ustedes porque es el presidente de la república y eso está bajo la seguridad de la avanzada y el equipo de seguridad del presidente de la república le pedimos a esa persona que no está viendo que no hable con ninguno de los familiares de que mira para que yo quiero hablar con el presidente de negado de negado hay un rafa que muy amable muy simpático por ese día va a estar cerrado porque no todos los días se tiene la presencia del señor presidente sí porque ahorita me han dicho me han dicho la familia que le quiero entregar algo al presidente no no puedo no 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 es que uno no quiera porque uno de las necesidades uno no uno no debe y además ahorita si el protocolo se relaja fácilmente después que termine la el piquimel picasa el agua se llevan el presidente para mao entonces no no hay cierto requerimiento mucha desde antes de ayer ya no están visitando personas seguridad de obra pública y nosotros aquí vamos montar si una buena calpa incluso todo es con una logística logística de atención de recesión pero nada de lo que tiene que ver con todo el proceso como decía rafa y es bueno uno decirlo para que la gente nos entienda porque a veces no es como uno quiere como se pueda después que se vaya el presidente habrá un pequeño refugio para lo que tenga y después usted va para su casa comer porque también van a decir ay no me dieron ni comida no es que usted aquí no se va a desayunar ni comer este es un acto protocolar de 15 a 20 minutos se le abrió la oportunidad en la agenda a la autora marisa gómez para que diera primer picasso por lo que la familia y la institución representa para la región y nosotros como familia también componemos como ente social que somos no es que somos de que de tal partido estamos con el timo de más vulano y con el tim es el presidente de la república es un honor y un privilegio que un presidente de la república asista a un evento de tal naturaleza hacia un evento familiar es muy no sonora ya sea en estos momentos del presidente luisa binader con quien sea para nosotros es uno no yo a la rapa ojalá que para el futuro para el futuro el empresariado local se anime a seguir invirtiendo a seguir haciendo porque esto de verdad rafael manuel que es un proyecto que no sólo implica mucho dinero sino también mucho esfuerzo y mucho trabajo que si fuese mira yo no te puedo ya las cosas negativas no la puede mencionar no imposible pero para que el señor presidente esté aquí dando el picasso fueron muchos los procesos que se agotó en obras públicas y en otras instancias para que nos saliera el permiso correspondiente para hacer la construcción no crean a veces que la cosa así tan bonita y que viene el presidente se logró de la noche a la mañana fue con una serie de esfuerzos y sacrificios que hasta hoy hemos estado y vamos a seguir luchando para que la provincia de santo de la región del noroeste se vea beneficiado con esos tipos de servicios y te voy a adelantar algo te voy a adelantar algo todo también viene de la mano ya a partir de la próxima semana es una primicia ya pueden venir lo del senasa subsidiado a ingresarse en el centro médico de gran poder de dios oye como en nosotros para involucrar a la sociedad y aquellos desposeídos que tienen el senasa asociado del gobierno queda casa por casa ya no solamente a parte de los estudios de análisis ya también pueden venir a hacerse ya su ingreso en el centro médico de gran poder de dios que es un avance ok emil dame un poquito de el domingo el look de las muchachas cómo está lily cómo están las muchachas ese es ese protocolo y me por qué tú sabes mil que tú sabes como estaba hablando como tú sabes raimundo que es un protocolo que estas mujeres se dan una cosa espampanante esperemos en dios no por ella siempre tan alba a la vanguardia de la tecnología en esa vestimenta tú sabes que tú sabes que hago un evento presidencial mira hablando de eso hablando de eso hablando de eso hay que ser agradecido yo siempre he tenido que hay que ser recibido como tú y se van digo que estén aquí no lo vean como un acto político lo que le voy a decir pero hay que ser agradecido gracias jansen fernández por las múltiples diligencias que nos ayudó a hacer en el proceso de de la burocracia que conlleva a obtener un permiso gracias también a antonio martes que también se ha involucrado de lleno porque ellos han visto que esto es un proyecto de salud que beneficia a toda la provincia pero además rafael manuel a ellos les toca les toca porque son autoridades y involucrarse en eso porque ese es el compromiso tú tienes que involucrarte con lo que a ti te toca nosotros no estamos aquí simplemente porque somos amigos de ustedes nosotros estamos aquí porque tenemos el compromiso de aportar y de ayudar por lo que decía mil cuando esto empiece a trabajarse aquí habrá una realidad con el tránsito y la gente tiene que ayudarnos en eso la gente tiene que apoyarnos en eso y entender que aquí se va a estar trabajando de noche de madrugada en las tardes y eso tenemos que apoyarlo sí pero no quiere dejar pasarlo porque también la señora gobernadora y belis al monte y en su momento también se le tocó la puerta también a nicolás lópez son autoridades que están lo elegimos para eso para que cumplan su rol y en cuanto al rol que correspondía a solicitarle la ayuda correspondiente legalmente para la obtención de los documentos que se necesitaba ellos nos dieron la mano eso hay que decirlo legal legalmente legal no es que se puede que por abajo no lo que lo que dice la ley no se dio un solo peso para nada que no no es que no yo nosotros no somos partidarios de eso porque lo que comienza mal cómo va a terminar termina mal así no se puede emil te prometo que el domingo estaré viéndote con tu swing con tu glamour pero hoy es día de ese que asomó la cabeza el día del perro hoy es día del perro hoy es día espirulay es verdad rafa gracias a ustedes por dar nuestro apoyo y a la provincia de sabaneta que sabaneta que cuente y diga que van a tener lo mejor de lo mejor moncionero así que no está viendo necesitamos que cada día sabaneta moción y villa se viva se incorporen más y conformamos una mejor provincia como es santo rodríguez cualquier asunto de salud que usted necesita aquí estamos a sus órdenes nosotros siempre abogamos porque sabaneta villa y monción sea una provincia unida los tres municipios conformando la provincia santo rodríguez y eso es parte de su de su mensaje con esta cámara y su programa que se ve en unción muchísimas gracias a estos jóvenes y la gente mantico dime se mantico dos años en transmisiones nosotros nosotros mira el tiempo pasa nosotros tenemos ya buen tiempo haciendo este tipo de comunicación por el 12 y no nos habíamos dado cuenta esto es en vivo esto es en vivo felicidades por estos dos años porque no es fácil ese programa todos los días para mí me hace más fácil porque una vez a la semana de día a día esa frase ya la registraron cuál no es fácil bueno no es este no puede que te la regaló y tú la cuñata y le hiciste famosa bueno gracias gracias a usted también porque vuelve y se lo reitero si yo manejo un poquito los micrófonos con facilidad es gracias a usted inculcamos y llevamos a su cabina y además como dice alguien que se va por la sangre pero difunto collante hay maría santísima señores esto es en vivo no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil el domingo aquí se realizará se dará el primer picazo es un acto protocolar que se contará con la presidencia del presidente de la república luis abinader bien